¿Estás buscando una forma sencilla de desbloquear a gente en Instagram? En este breve tutorial, te mostraré paso a paso cómo desbloquear rápida y fácilmente a alguien de tu lista de cuentas bloqueadas. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación Instagram y toca el icono de la foto de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, toca estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Y, a continuación, toca Configuración. Una vez que estés en la página de configuración, toca donde dice Privacidad. A continuación, desplázate hasta la parte inferior y verás una opción llamada Cuentas bloqueadas. Así que adelante y pulse sobre las cuentas bloqueadas. Y ahora podrás ver una lista de las personas que has bloqueado en Instagram. Ahora solo tienes que pulsar el botón de desbloqueo que aparece junto a la persona que quieres desbloquear en Instagram. A continuación, pulse una vez más Bloquear para confirmar su acción. Así que ahora esa persona está desbloqueada y puede ver tu perfil, seguirte y todas esas cosas. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.